Tete Pango En las venas yo llevo la sangre, la sangre valiente del indio Tomí Por tus calles tranquilas recuerdo que ahí yo de niño aprendí a vivir Acarrando la leña y el agua, vendiendo en las casas yo fui muy feliz Tete Pango, tierra de albañiles, sencillos y humildes, de ancestral tradición Con las piedras formaron tu nombre, grabado en tu historia y en mi corazón Tete Pango, querido, yo nunca te olvido, palabra de honor Pues tú fuiste mi cuna de niño y de mi alma un suspiro que se hizo canción Tete Pango, querido, yo nunca te olvido, palabra de honor Pues tú fuiste mi cuna de niño y de mi alma un suspiro que se hizo canción Tete Pango Se viste de gala el quince de agosto y con gran fervor Se festeja a la reina del cielo, a la virgen hermosa, a la madre de Dios Ahí se funden mujer y reboso, bailando en el kiosco con apuesto galán Fue costumbre de nuestros abuelos y hoy conservamos bella tradición Si por suerte algún día mi destino, me llevara a morirme muy lejos de ti Como un gran favor yo les pido, recojan mis restos y me entierren aquí Tete Pango, querido, yo nunca te olvido, palabra de honor Pues tú fuiste mi cuna de niño y de mi alma un suspiro que se hizo canción Tete Pango, querido, yo nunca te olvido, palabra de honor Pues tú fuiste mi cuna de niño y de mi alma un suspiro que se hizo canción No 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 ¡Gracias!